Vuelve mi juventud cuando miro a mi niño y la historia es igual, por el mismo camino hoy comparo mi ayer con su risa temprana que me importa la edad, si ahora vuelvo en su sal que tenga libertad como la mía que sepa ver la luz, no la mentira que se gane la paz con la palabra y que invente el amor con la mirada que tenga libertad, también coraje que lleve la amistad como equipaje y al enfrentar la vida sin rebeldía tendrá su libertad como la mía Lo que hablamos ayer hoy parece un consejo con el tiempo verá que yo era su espejo y podrá descubrir en la mesa tendida todo el pan, el amor y el porqué de su vida que tenga libertad como la mía que sepa ver la luz, no la mentira que se gane la paz con la palabra y que invente el amor con la mirada que tenga libertad, también coraje que lleve la amistad como equipaje y al enfrentar la vida sin rebeldía tendrá su libertad como la mía tendrá su libertad como la mía y al enfrentamiento XVI